La Laguna, en Tenerife, acoge una nueva edición de la Feria del Libro. Más de 100 actos culturales tendrán lugar durante este fin de semana, en el que los lectores podrán conocer, en herida de Ara, las últimas novedades del mercado literario. De la mano de las casi 50 librerías que forman parte de este evento, la feria contará con libros y actividades para todos los gustos, habiendo espacio para los videojuegos, los cómics, el circo y, por supuesto, como no podía faltar, los encuentros con escritores. Escritores que hablarán sobre temas variados, como es el caso de esta obra, de Manuel Monereo, que se cuestiona si estamos al borde o no de la Tercera Guerra Mundial. ¿Una Tercera Guerra Mundial? ¿Es ese nuestro futuro? Hasta ahora Occidente ha mandado, ha dado las claves del mundo. Eso ya no es posible. Esta es la respuesta del politólogo Manuel Monereo a la cuestión, quien intenta arrojar luz sobre el mapa geopolítico actual. Decir ahora que Gaza es el gran problema es un error. Gaza o Ucrania son solo líneas de fractura en una situación de escala mayor que abarca a todas las regiones. Lo que pasa es que las potencias dominantes del viejo orden no quieren reconocer un nuevo orden. Hablamos de África, China o India, países que en el pasado estaban en un segundo plano y ahora empiezan a emerger, sembrando la semilla de un posible conflicto en el que Canarias sería estratégico. Va a tener que definir si quiere ser una zona de paz y de cooperación con África o defender los intereses de Occidente. Pero aunque para algunos la guerra ya haya comenzado, estamos a tiempo de generar un cambio. Defendiendo una política de paz, de no alineamiento. Y revirtiendo así una situación de guerra total.